Hola amigos de YouTube, ¿qué tal estáis? Acá va Máximo. Quería decir que descubrí, eso no lo sabía, como algunos saben, yo soy italiano. Y entonces descubrí que la región de Molise, que está cerca de la región de Roma, ¿vale? Roma está aquí, Molise está aquí, ¿ok? Está en el centro Italia, centro sur. Y entonces descubrí que Italia para... Ahora, no sabía de eso, de mi país, siempre se habla mal, no sé qué, pero bueno, de vez en cuando hacen cosas buenas. Entonces, para vivir allí te dan 700 euros, ¿vale? Porque se está desplomando la región, ¿no? En algún pueblo, ¿no? La gente se está yendo, no hay tienda, la gente tiene que ir a los vecinos para comprar, etc. Entonces, te das 700 euros al mes, ¿vale? Pero te piden, ¿vale? Una cosa, bueno, pro y contra, pero bueno, depende de cada uno, ¿no? Pide de abrir una actividad, un negocio, una tienda o algo, ¿vale? Por cinco años, ¿vale? Ellos te dan ese dinero, pero claro, tienen que tener ese negocio por cinco años, ¿vale? Y entonces, bueno, la gente que le gustaría ir a Italia, le gusta el idioma y todo, puede ser una oportunidad, ¿vale? Para hacer negocio allí, para aprender el idioma y todo. Y entonces, morirse bonita, ¿vale? Yo nunca la vi, pero por las fotos, por... es montañosa, y tiene que ser muy bonita, la verdad. Un día quiero descubrirla, porque es una región que siempre se quise ver, ¿vale? Y a la gente que le gusta la naturaleza y todo, creo que puede ser un bonito sitio, ¿ok? Pues nada, eso es todo para hoy, y ya nos vemos en el próximo video, ¿vale? Chao, chao.